Pues nuestro tema es la ansiedad acabará con mi esposa y esperemos que eso no suceda, por supuesto. Y fue lo que nos traía a este foro. Sin embargo, a partir de ahí se han desarrollado y se han detonado una serie de problemáticas, situaciones que inclusive como pareja Nayeli y José ni siquiera conocían. Traumas desde la niñez de Nayeli que no son para menos, ¿verdad? O sea, una niña abusada desde los seis años de edad que no fue escuchada y que mucho menos tuvo credibilidad ante las personas más emblemáticas de su casa, ¿no? Que son sus papás. Y bueno, las cosas suceden, Nayeli. ¿Y por qué? A veces no tienen explicación. Sin embargo, yo te puedo decir que a pesar de que te digan que estás o loca o desquiciada y que grites y demás, Dios mío, o sea, para lo que has vivido te has sabido controlar, mujer. Así es. Y eso habla muy bien de ti. Entonces, yo más bien quiero apelar a esa inteligencia que puedas tener. Y eso hace válido que 13 años me haya ocultado eso, que embarazada seguía drogándose. ¿Eso es válido? No, pero te voy a decir dónde puede estar el error de ambos. Su mamá va a la casa y se deja guiar por su mamá. Principalmente, y perdón por decírtelo tan tajantemente y de frente, pero no sé hablar de otra forma, José, de tu parte. Cuando nuestra pareja no nos vacía la información, no nos comparte lo que le duele o lo que le incomoda o en lo que no está de acuerdo, es porque no nos tiene confianza, José. Rocío, en 14 años, pregúntale qué le ha faltado. ¿Qué le ha faltado a los niños? Es que no es nada más dinero. Yo he sabido ganarme la vida. Otra vez, José. Aparte llega su mamá a la casa. Por favor, no confundas excelente o buen proveedor con excelente o buena comunicación, ¿no, Alberto? O sea, tú imagínate nada más. Quizá, o sea, le tengo miedo al hombre. No, nunca. O quizá, ojo, le tengo miedo a la figura masculina. Pudiera ser. O tengo miedo a hablar. Tengo miedo a exteriorizar. Porque no me van a creer. Y que no me crean. Nunca mostré yo violencia en contra de ella, al contrario. José. No, no encontré. No me distante. Traté de escucharla. Pero tú nunca has hablado conmigo. Por favor, no trates. Escúchame y escucha lo que acaba de decir Gualberto como especialista. Escucha. Quizá pudiera ser que Nayeli, cuando tenía seis años, no fue escuchada. Cuando tuvo que haber sido rescatada de las garras de ese depredador sexual, no dijo nada. O sea, sus papás no le creyeron. Es más, pasaron otros seis años sufriendo y padeciendo de lo mismo, aterrada, se salió a las calles a los siete años. En su cabeza, no eres tú, en su cabeza está ya insertada en la memoria de, pues, ¿para qué hablo? De todo modo, no me van a creer. No me van a proteger, aunque seas el mejor de los maridos. Aparte, él piensa que por la economía ya se acaban los problemas. Llega su mamá y se deja guiar por lo que su mamá le diga, porque dice que yo no soy mujer para su hijo. ¿Tú le crees, Rocío? ¿Cuántas veces? O sea, tú piensas. ¿Cuántas veces yo te dije, necesitas ayuda? Ay, nada más es bien fácil. Es como yo te diga, ¿necesitas ayuda? Yo no estoy loca. ¿Qué te pasa? Pero es que él nunca me llevó a un doctor o me dijo, vente. Yo siempre te dije, necesitas ayuda. No te dejabas ayudar. ¿Tú llegabas y decías? ¿Cómo querías que te llevara? José, ¿están listos? A ver, Nayeli, ¿están listos los dos para escuchar lo que les tengo que decir? Yo estoy en total disposición. A eso vine a escucharte. ¿Qué pasa si nos ayudas? Los dos. Ah, pero la loca soy yo, yo soy la loca. ¡Ojo! ¿En qué momento yo dije, Nayeli, está loca? No, él y su mamá dicen que yo soy la loca. Es que tú dijiste, ah, pero la loca soy yo. No. Lo mismo dice conmigo. A ver, Nayeli, José, todos, para donde quieras que voltees, para donde quiera que vayas, para donde quiera que puedas escuchar, todos necesitamos ayuda. De alguna u otra forma, ¿cierto, Gualberto? Correcto, Rocío. No, porque estemos locos. Así es, lo que escucho aquí claramente es la parte del abandono. Nayeli, la gente que te abandona o la gente que se va puede tener el derecho de decidir. La que no se puede abandonar, eres tú misma. No puedes dejar la responsabilidad, José, de que vayas o no con un profesional de la salud. Porque dijiste, es que él no me ha llevado. Y justo lo que hablaba hace un momento del proyecto de vida personal tiene que ver con esto. Preocuparte por ti, tomar acciones por ti y tú eres la que tienes que buscar ayuda. Así de fácil. Mira, Nayeli, apréndete esto, mi vida. Y va para ti, para mí, para todos. Nadie, excepto nosotros mismos, tenemos que hacernos cargo de nuestra propia salud mental. Reconocernos. No porque estés loca. No estás loca. Te lo he dicho mil veces. Lo que sí, tienes un trauma muy profundo, que necesita ser tratado ya. Ya. Y mi respeto es para ti. Y mi admiración para ti, mujer. Porque la verdad, sin ayuda y a la buena de Dios, y como te ha dado a entender la vida, ha sacado a tus hijos adelante y estás ahí. Y no me parece que ni seas, ni estás loca, ni seas una mala mujer. Ha sido una víctima de las circunstancias. Y tienes que tratarte. Porque esa ansiedad, mi vida, que te estoy viendo desde que te sentaste ahí la botita, es la temblorina constante, es ansiedad pura. Y esos son los episodios que pasan siempre. Normal. O sea, sí, sí. Estamos comiendo y está así con la mano. Pues sí. Imagínate si tú hubieras vivido el hotel. Pero él me dice, ¿ya vas a empezar a temblar? ¿Ya vas a empezar a temblar? Yo tuve también una vida dura. Vente a comer a la sala. Déjame aquí con mis hijos. No es cierto, eso es mentira. Porque tú les transmites inseguridad a mis hijos. Yo lo único que te digo, oye, cálmate, porque los niños se están espantando. Vente a comer a la sala, porque en eso llega su mamá y dice, vente, hijo, vamos a comer. Yo les doy a mis nietos, porque ella no es apta para cuidarlos. Porque ella todo el tiempo está. Volvemos a lo mismo. Todo el tiempo está. Está dándole de comer y de repente empieza así. Pero no se burlan de ella. Yo no me burlo. No, no se burlan. Yo lo único que le digo es, necesitas ayuda, necesitas ayuda. Necesitas ayuda. Ya te dije mil veces que yo no estoy loca. A ver, vamos a hacer una cosa. Ya lo que vivieron, la verdad, yo no quiero estar metiendo el dedo en la llaga. Yo creo que ya escuchamos suficiente de lo que pasaste y no nos hace falta más material para poder trabajar, Gualberto y yo. Pero lo que sí, señores, venimos aquí a solucionar, estamos de acuerdo. Sí, Rocío. A resolver. Por supuesto. Lo que sea mejor para todos. Sí, Rocío. ¿Correcto? Sí, Rocío. Ok. Entonces, ojalá que también lo entienda Victoria. Porque Victoria está esperando y yo le pido a producción, por favor, que pase la mamá de José, ¿no? A ver qué nos tiene que decir a todo esto. Lo que yo quiero es la custodia de mis nietos. No puedo permitir que estén con una persona así de inestable. No puedo entender cómo José ha aguantado tantos años de lo mismo. Esa mujer nunca va a cambiar. Mi hijo no puede dejar las luchas. Es el único sustento que tiene de toda su vida. Bienvenida, doña Victoria. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Yo de verdad quiero que escuches y hayas escuchado muy bien lo que esta pobre muchacha está diciendo. Porque de verdad yo desconocía también muchas de las cosas que está diciendo ahorita. Ah, entonces se sensibilizó un poquito. Pues sí, pero... Se apegadó, se apegadó a la señora, se apegadó. Deja hablar a mi mamá. Tú cállate. Si me sensibilicé... Si tienes mamitas, tú te vas a quedar con mi mamito. Si me sensibilicé, porque el padre de José me pegaba a mí. Entonces, sí, fui una mujer también golpeada. ¿Abusada también? Abusada, no puedo decirte abusada, pero sí golpeada y matatada, porque era un macho. Es una especie de abuso, es una clase de abuso. Sí, pero a ver, señora, sin escandalizarse... Y sin que tampoco esto lo tome como bandera para otra cosa. ¿Puede ahora comprender o tratar de entender el comportamiento de Nayeli por el abuso sexual que sufrió desde que era una niña?